El trabajo de estos héroes de la patria es imparable. No solo protegen hogares, también los intereses legales y constitucionales de los colombianos. Atendemos todo tipo de casos enmarcados dentro de los cuatro ejes o pilares del derecho, que son el derecho privado, el derecho público, el derecho penal y el derecho laboral. Asuntos jurídicos que son atendidos por el único ejército en el mundo en formar abogados. Este consultorio consideramos nosotros que es diferente porque aparte de ser de las fuerzas militares del Ejército Nacional y estar liderado por la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba, nosotros queremos ayudar a las personas porque ese es nuestro fin. Poder llamarlos a conciliar. Sí, ayudar a personas de manera gratuita y brindar a cualquier ciudadano acompañamiento y asesoría jurídica. Nos ha servido de mucho a nosotros como personal civil de afuera para que nos dé un gran apoyo. Bienvenido a la Estación Real del Ejército Nacional. Apoyo legal que también brindan por medio de la emisora del Ejército Nacional los días lunes. Estamos prestos para cualquier novedad, cualquier citación jurídica que se les pueda presentar y tenemos el personal capacitado y más idóneo para brindarles la mejor solución. Si usted quiere recibir algún tipo de asesoría puede acercarse al consultorio jurídico de la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba o puede hacerlo por medio del correo consultorio.jurídico.esmic.edu.co